Somos el equipo de los investigadores de la Barroa y vamos a hacer una propuesta de Ampeyles, que se trata de folletos y carteles, por la calle, por la fruta. Colocar una forma rápida y porque se puede explicar a través de los folletos, hacer preguntas para que reflexionen, los carteles sirven para que la gente los lea y se entere de las cosas. ¿Qué tal? Chabalos, soli. Somos el Grupo Succhiti de la Barroa y vamos a demostrar ahora lo que es la manifestación. Si hace la manifestación de un derecho para la forma de bollar y justicia, para que haya igualdad de género. ¡Va, vaya! Si, ¿qué es lo que se puede hacer? Para que haya igualdad de derechos humanos, se pueda matar canciones, se pueda alcanzar canciones y ya está. Si hay personas, ahora hay gente sin camiseta. Somos el Grupo A y le saltamos la propuesta de los investigadores de la Barroa. Campaña en la red social Para dar a conocer la ODS en muchos países por internet como por ejemplo Instagram, Facebook, Facebook y WhatsApp HACSA, pide la pobreza HACSA, el cambio climático Y HACSA, lucha para prevención de la verdad Hola, soy el grupo Lóabeni, vamos a hacer la propuesta del grupo Sutil La gente se divierte, ponen jugadas, niños y niñas y podamos pasarnos los bienes por el barrio y la clase Me cuadra, me cuadra Ya está ya no terminamos